De la tarde del sábado, no sé qué tú ves, pero yo veo una garita feliz hecha con buñuelos inspirado en los buñuelos salvadoreños para mi propia mezcla. Aquí están las cejas, su ojito, la nariz y la boca feliz con su caramelo. Acuérdate que puedes inventar, crear, jugar con la comida. Me gusta mucho eso. Nunca te limites tu imaginación. Vuela, crea. Haz creaciones culinarias. Mira, una carita feliz con buñuelos y sirope de caramelo. Espero que te guste. Bendecida tarde. Sabes que esto y más puedo cocinar por ti en tu casa o puedo enseñarte a hacerlo. Por citas previas en Instagram en arroba zaire.ly verás cómo contratarme. Bendecida tarde.